hola qué tal cómo estás acá trader 2100 el mejor si querés que el trader te diga cuándo comprar y cuándo vender te suscribís por whatsapp que tiene su costo relacionado con tu poder de compra al 0 11 40 63 60 32 y vas a tener al 3 de 2100 que te va a estar avisando siempre en un momento para entrar en la bolsa de valores lo que pasa es que la mayoría de los que hacen noticias de los que trabajan en medios y vos que da vuelta por ahí absorbiendo información de cualquier lado y te va a confundir uno tiene que saber analizar las situaciones vos ves ahora por ejemplo el speed one output ahí y nada se cumplió una posibilidad que yo dije lo que pasa es que cuando uno se va posicionando en la bolsa de valores el speed one output la bolsa de eeuu influye en todas las bolsas de todo el mundo por eso lo menciono y uno cuando se posiciona cuando va comprando acciones no es que compra todo en un día uno se empieza a posicionar de a poco según lo que convenga entonces siempre es un buen momento porque si hoy hay un una empresa que se vea que puede subir pues uno agarre la compra y mañana lo mismo y así cada jornada hasta que uno está completa su cartera y cuando la empresa sube se toma ganancias si baja más se ve si se compra más o sé o qué se hace bueno así que ya sabes siempre es buen momento para entrar a la bolsa y puedes suscribirte para que el trae te avise cuando comprar y cuando vender y generalmente todo lo que vos vistes películas eso es ficticio todo lo que ves en vídeos de youtube estás viendo lo que te dice alguien que te quiere vender algo sí el tabel 2100 simplemente te avisa cuando compras y cuando vendes para obtener ganancias análisis puro nada raro hoy se me da la gana de que luego de esto que se publiciza te voy a hablar del mercado argentino vamos a mirar a unos papeles y pero no lo tomes como una recomendación de compra al lugar para eso que te dije que tenía que hacer estar suscrito y te voy a aconsejar a ver a vos te parece que uno puede comprar ahí como sabes si el precio no se revierte para abajo no lo sabes es del libro que en puntos máximos y puntos mínimos puede haber mucho volumen en puntos relevantes puede haber mucho volumen al lugar también depende de muchas cosas y en parte también se ve la cotización la peso dólar acá no es para comprar al lugar es para vender todo o parte aparte de hay elecciones en argentina nunca hay que estar jugando con el dinero siempre uno tiene que estar lo más seguro posible en BBA por ejemplo si lo ves en dólares la misma historia de siempre que ya lo he mencionado un montón de veces debajo de la era Macri y la era kirchnerista debajo así que acá no hay nada sorprendente y puede seguir así hasta que se vayan así que o se vea que viene un cambio db a r lo digo yo porque se me da la gana no lo digo yo porque es así así se interpreta este gráfico en argentina si lo ves en pesos uno puede comprar empresas afuera si lo ves en pesos y bueno el problema de la desvalorización del dinero argentino lo que vimos en albar viste también todo en parte está influenciado ahí pero yo prefiero posicionarme en CDRs prefiero que es más seguro y esto lo tenés que analizar en dólares porque no tiene mucho sentido analizarlo en pesos y te vas a poner contento por o sea la la si vos ves que yo todo lo mido en dólares entonces por ejemplo si vos ves que bb a r está acá y podés subir un 27% tenés que seguir mirando acá porque no es que vos viéndolo en pesos ganaste en realidad estás neutro porque como el gobierno hace emisión monetaria para pagar sus deudas y para regalar dinero para que los voten el dinero se desvaloriza entonces es como si no emitieran dinero o sea ok es una es algo muy tonto o sea muy tonto y en lo cual Argentina una y otra vez cae vos emitís dinero ya lo he explicado en algún vídeo vos emitís dinero inyectás dinero que no viene genuino de una producción o una venta de bienes o servicios y lo único que logras es que el dinero se desvalorice porque es algo natural hay más en el mercado sin producir y se genera eso la desvalorización del dinero entonces pasa esto lo ves en dólares ahí abajo y en pesos lo ves arriba porque porque se desvalorizó el peso y entonces precisas como imprimieron más sin producción genuina precisas más pesos argentinos para comprar algo que es lo que genera la inflación bueno eso fue una explicación rápida aproximada para que se me entienda rápido diferencia entre dólar y peso entonces acá subió y ahí está más o menos igual entonces yo opto por ver todo en dólares pero bueno ahora en este vídeo se da que te estoy mostrando los papeles un poco de Argentina incluso para que comprendas si vos te dan un plazo fijo y dejas la plata ahí fija en pesos es una locura porque te desvalorizas perdés perdés las verdaderas fluctuaciones del dinero te están dando una tasa ahí siempre se pierde en el plazo fijo en la bolsa de valores a veces tenés que esperar para no perder y tiene su riesgo de que si te metes en algo incorrecto o algo por querer ganar de más bueno eso tiene su riesgo si y BMIAM Banco Macro lo ponemos contento uy uy pero a ver cómo están dólares a ver cómo están dólares ah no pero no subió un carajo y bueno es lo mismo que te expliqué para francés o sea está está lógicamente en un punto medio puede subir o puede bajar y eso que le va a dar las elecciones y cómo se lo toma el mercado y cuánto dinero se inyecta en el mercado entonces el mercado argentino te sirve un poco para diversificar un poco una o dos posiciones yo diversifico en distintos mercados o sea hay que hacer las cosas bien BIMA una empresa que siempre me gustó no tenemos una ADR pero se acomoda el dólar y bueno ahí está subiendo bastante lentamente y si uno agarra una observación abajo puede comprar o directamente puede posicionarse con paciencia que baje el dólar que baje el dólar o sea el problema del dólar no es que los argentinos compran dólares el problema del dólar es que el gobierno emite dinero para durar un poquito más entonces entonces al emitir dinero si a vos te dan dinero argentino que sabes que se va a desvalorizar porque siguen emitiendo dinero entonces compras dólares o compras algo en la hiperinflación uno vos cobrabas un dinero y tenías que automáticamente comprar algo lo que sea porque se desvalorizaba el dinero te están dando un dinero que pierde su valor entonces y si compras bima estás comprando una empresa buena una empresa buena igual toda esta toda empresa tiene su riesgo entonces bueno uno tiene que saber operar en la bolsa no es que simplemente compras y después te olvidás mi costo en el cual yo para aconsejarte estoy todos los días controlando cosas la verdad que es no se justifica que no lo pagues che que 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 bárbaro sepú lo que más risa me da que piensan que saben más que yo porque miran un par de videos de youtube o hicieron un cursito sepú sepú regalado ahí bueno ves de nuevo la marca referencial de los kirchneristas acá abajo de los macristas cuando macri perdió las elecciones por poquito todo voto cuenta acá abajo y ahora ahí todavía o sea yo no aconsejo comprar esto porque qué fuerza hay acá para subir estamos medio haciendo timba es linda la empresa sí pero yo prefiero ser más cuidadoso y ni hablar si o sea por ahí te da una vela grande y después se empieza a planchar de nuevo por ahí abajo el dinero mejor siempre digo lo mismo uno no tiene que querer enriquecerse con la bolsa de valores querer enriquecerse con las criptomonedas querer enriquecer con X cosa que salga uno tiene que querer trabajar y que sus ahorros no pierdan valor y eso sí y cada vez hay que ser más cuidadoso yo siempre soy sincero la pandemia fue un golpe y aprendí cosas aprendí cosas que de hecho no me esperaba un año y medio un año un montón de pandemia y ahora ya de eso me empiezo a precaver incluso se suma se suma experiencia y se suman cuidados que uno tiene así que imagínate quererte hacer vivo para ver si todas las condiciones te salen bien y te puede salir algo mal y no hay que hacerse vivo siempre come fue algo considerado como timbero y pucha que lo es y de nuevo la desvalorización del peso el comprar algo pero comprar algo alto a ver si sube más o si yo no no compraría comer Cresur es algo que me gusta una empresa que me gusta si lo ves en dólares precio muy razonable sube a mínima factible de un 40 si te la sabes bancar acá se está soplando tenés un en un X tiempo mucha probabilidad de ganarle más de un 100 en dólares y si lo tenés que mirar en pesos si se mezcla todo pero todo es evaluación todo hay que irlo controlando si todo hay que irlo controlando CBH una empresa una empresa que que lo político lo pueda afectar una empresa bueno que yo no compraría ahí Edenor también complicado Edenor si lo ves en dólares llegó a estar regalado a Edenor pero pero ¿por qué algo puede llegar a estar regalado? por su peligro mira lo que es esto yo ni en pedo o sea comprar algo así bueno digo ni en pedo pero a veces los clientes te preguntan che ¿y está la posibilidad de comprar? si claro que está la posibilidad yo no la compraría y uno sabes que uno le aclara yo no lo compraría no si vamos a ponerle bueno le entro si vos querés pero yo no lo compraría compré Edenor te dice después ven que no sube por ahí a los dos mames se lo ven abajo y dice uuuh y piensan que uno es el que el que se equivocó pero para que yo te dije que no compraría que quieres hacer timba a ver si te sale bien o si te sale mal no yo no esto es hacer timba a ver si sale bien o si sale mal Galicia bueno agarré las primeras ahí del panel si de nuevo o sea para diversificar se puede llegar a comprar algo de Argentina pero viste después no te quejes y vas a estar ahí un año esperando que suba y es correcto por ahí la diversificación y si es lo mismo el gap la cuestión política acá están los K y está todo planchado y con Macri bueno es otra historia se puede pensar en algún tipo de progreso pero ahí es un punto medio expectativo Grupo Financiero Galicia es una empresa muy interesante pero sin embargo esto yo la verdad vos que me estás escuchando yo preferiría yo prefiero cosas que considero más seguras siempre si cosas más seguras por ejemplo se meten en un plazo fijo y tienen ahí frenado el dinero por ahí y hay cosas más seguras que dejar frenado el dinero así en una época los agarró el corralito o o o o la locura de tener el dinero en la casa el dinero no se puede tener en uno en su propia casa cualquier cosa te puede pasar uno tiene que estar invertido esa es mi visión si mi opinión cada uno tiene su opinión bueno ya te dije un teléfono de contacto ahí al principio del video 011 40 73 60 72 mensaje de whatsapp y te voy posicionando en los diversificando y demás como corresponde y tenés que tener paciencia y es para el manejo de ahorros y ir ganando y no desvalorizarte y no pienses que te vas a hacer rico con esto porque para eso hay que entrar en un riesgo un riesgo en serio que no es lo mejor bueno te mando un abrazo suscríbete si querés dale éxitos